Hay varias vacunas que están en este momento en la experimentación esperando entrar en la fase y ojalá que sea la solución. Fíjate, la de Oxford es la más avanzada. Hace unas semanas atrás se reunieron los principales países del mundo y mantuvieron un encuentro con quienes están llevando, Argentina también, están llevando adelante esa investigación. Las principales potencias ya compraron miles y miles de dosis, millones de dosis, sin saber si sirve o no sirve. Pero ¿qué pasa si sirve? Desde Médicos Sin Fronteras se preguntan, ¿cuándo salga la vacuna va a estar disponible para todos? Ellos exigen, y claro, nosotros también, que así sea. Médicos Sin Fronteras llama a crear un sistema justo que distribuya la futura vacuna contra el COVID-19, basado en un criterio de salud pública para todos los estados. Hay una alianza de vacunas que se llama Gavi, que está compuesta por varias organizaciones y también por países donantes. Y en realidad los requisitos deberían ser la salud pública global y no debería ser el dinero y los recursos que cuenta cada país. Pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos, realmente en la última semana, es que desde Gavi, en el Fondo Global de Acceso a la Vacuna COVID-19, se dividía a los países en dos. Entonces hay como dos terrenos de juego. Aquellos países que pueden autofinanciar la vacuna, que van a poder tener las dosis que quieran, cuando quieran. Y después los otros países que van a tener que financiarse a través de este fondo de vacunas, que sí van a tener que estar en el fondo, digamos, equitativo global. Pero realmente no va a ser tan equitativo cuando bastantes países van a quedar afuera porque pueden autofinanciarse. Ellos pueden tener todas las dosis que quieran de las vacunas y también de los tratamientos. Estamos viendo lo que hizo hace un par de semanas Donald Trump, comprando las dosis totales de un medicamento, de un tratamiento que tiene para los casos severos, que es el Remdesivir. Bueno, compró todas las dosis, 500.000 dosis, el 100% de julio, el 90% de agosto, el 90% de septiembre. O sea, ningún otro país va a poder tener acceso. Esto nos preocupa que vaya a pasar lo mismo con las vacunas. Lo que más apuntamos es que la vacuna del COVID-19 y también el tratamiento sea un bien público global y se pueda acceder equitativamente entre todos los países del mundo y todas las poblaciones.